Vamos a ver la diferencia entre apoptosis y necrosis, o sea los cambios que vamos a ver en cada una de esas. Ya vimos apoptosis es la muerte celular no seguida de inflamación y la necrosis siempre seguida de inflamación. La necrosis puede ser por disminución de sangre al tejido, isquemia por trauma y la apoptosis puede ser fisiológica o patológica. Fisiológica es si le dejan de llegar por ejemplo hormonas como es en las interleucinas, en la apoptosis de los linfocitos ya cuando estamos terminando la inflamación o patológica por ejemplo en el daño que ocurre en los hepatocitos después de infección con virus de de la hepatitis B, ahí hay muerte de los hepatocitos por apoptosis pero pues esta es patológica. Entonces bueno el primer punto es la posibilidad patológica o fisiológica, esta nada más patológica, no hay inflamación, o sea después no hay inflamación, aquí siempre hay inflamación después. Entonces en esta el mecanismo es aumento en la permeabilidad de la membrana mitocondrial lleva a expresión de citocromo C y citocromo C activación de las caspasas o la vía extrínseca que es por los receptores y ligando FAS y factor de necrosis tumoral. Finalmente todos terminan en activación de caspasas. La necrosis es por enzimas lisosomales que destruyen el tejido. Estas enzimas lisosomales primero pues se liberan y en esa liberación van a destruir pues a lo de la célula, puede ser así nada más a la célula que sería autofagia o si estamos por ejemplo en un absceso, el macrófago es el que tiene estos lisosomas, se liberan y pues destruye a las bacterias y el tejido de alrededor. Vamos a tener en la deapoptosis, tenemos sí aumento en la permeabilidad, tenemos aumento en la permeabilidad de la mitocondria y se forman cuerpos apoptóticos. Por ejemplo el bleving de la membrana, esto todavía es irreversible. Pero aquí no, aquí hay destrucción de la célula, aquí hay daño a la membrana celular, o sea pues por ejemplo, o sea así si nos pegamos que estamos destruyendo todo. En esta tenemos disminución en el ATP que le llega a las células, o sea así lo dijimos en isquemia, en isquemia pues no hay sangre, no les llega ATP y si no les llega ATP entonces aquí está la célula, aquí está la bomba de sodio y potasio, entonces la bomba ya no puede meter potasio y tirar sodio, entonces el sodio se empieza a acumular aquí, esto empieza a jalar agua, las células se empiezan a hinchar, ya bueno realmente pues se va a romper, cuando se rompe, cuando hay poros aquí en la membrana, calcio se puede meter aquí, el calcio estimula o activa a las proteínas de los lisosomas que ya el lisosoma ya se rompió, entonces las proteínas que se quedaron aquí, pues son activadas por el calcio y activación de la muerte celular ya por necrosis. Esto y así entonces tenemos, ya serían ya los cambios irreversibles, ya cuando la membrana ya está dañada, que ya se le va a meter hasta el agua y ahora sí ya se hincha por completo. En ambos vamos a tener pignosis, que es la condensación del núcleo, del material genético, pignosis en ambas, luego cariorexis, que es la fragmentación del material genético, también en ambas, pero en la foctosis la fragmentación es organizada, no es random, no es así nada más estamos destruyendo o fragmentando el DNA, aquí no es random, aquí sí es random, en donde sea se está destruyendo, aquí no, y aquí se queda como fragmentos, se quedan en fragmentos de 180 bases, aquí después de la cariorexis, después de la fragmentación, se sigue a cariolisis, aquí no lleva a cariolisis, aquí sí.